Luego de los ataques del ELN en varias regiones del país, el gobierno nacional no descarta suspender las negociaciones con el grupo armado. Los integrantes de la mesa de diálogo con el ELN manifiestan que debe haber un clima de confianza. Proponen que el clima de confianza se base en que las armas valgan menos y las palabras más. Pese a que no se ha firmado un cese al Código de Estilidades, el espíritu que desde luego hay que crear es de confianza, porque además durante este proceso se ha planteado la necesidad de ir implementando los acuerdos que se van haciendo. Según expertos se necesitan condiciones y compromisos para mantener los diálogos. La posibilidad misma de que la sociedad civil se vincule adecuadamente a un proceso de negociación debería pasar por un compromiso del ELN, de reducir las acciones bélicas y de hacer un cese de sus hostilidades. El gobierno nacional se mantendrá encaminado en la paz total. Si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos, que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos. El presidente anunció que su gabinete ministerial se transformará en un gabinete de la paz para buscar soluciones más rápidas al conflicto.